Vámonos a otro asunto importante, hay un reporte de tormenta invernal para México, ojo con eso, tormenta, es la octava tormenta invernal en México, junto con el frente frío número 42, viene con un chorro polar y subtropical según lo que reportan y va a traer rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, así que pues atentos a lo que viene en el noroeste del país, porque va a estar intenso y bueno, ya comentábamos del potencial de nieve que hay para la zona del oeste, ya de hecho se han reportado zonas con nieve en Chihuahua, pero también hay posibilidades en Sonora, hay posibilidades allá en Durango, obviamente Chihuahua como les digo y Baja California, según lo que reportan el día de hoy el frente número 42, trae la octava tormenta invernal y las corrientes de chorro polares y subtropicales, vamos a ver cómo van los vientos, si miren pues ahí están, ahí están, se han extendido ya a casi todo el país, fíjate, o sea, eso es actual, eso es ahorita, es lo que está pasando ahorita, son vientos bastante considerables en algunos puntos cercanos a los 90, 100 kilómetros por hora, es un tema pues extenso, muy amplio que va desde el norte de Estados Unidos, fíjate que se movió un poco hacia el, hacia el este, porque este frente todo esto venía hacia acá, ahora se está moviendo hacia este lado, hacia la parte central digamos, y ya está llegando hasta zonas por ejemplo del centro del país, por ejemplo a Querétaro, y ya nos comentaban hace rato desde Querétaro que se, que había fuerte viento para esa zona, pues bueno, es que miren, está pasando por casi todo el país, entonces, bueno, esto ya está llegando también hacia la Ciudad de México, estos vientos, así que pues muy atentos con este tema, con esta corriente de chorro polar y sub tropical, esto va a traer también un cambio en la temperatura, como pueden observar, para todas las partes del centro que tenían calor, bueno, pues van a disminuirse las temperaturas a partir del día de hoy, como pueden observar, toda esta zona está fría, y acá está una zona un poquito más cálida, pero también está relativamente fresca, ¿no? para el día de hoy, esto ya está avanzando casi en todo el país, y para el día de mañana se va a mantener las temperaturas frescas o frías, incluso en algunos puntos, sobre todo, obviamente, pues en las noches se van a tener temperaturas frescas, para el centro del país, temperaturas incluso en algunos puntos, hasta de un dígito, como pueden ver, algunos puntos hasta 9 grados, 8 grados de temperatura, ¿no? pero ese es el tema, y en las máximas serían de 22 grados, más o menos, 25, 22 grados mínimas, 9, 10 grados, más o menos, ¿no? entonces, eso para el centro del país, y así, bueno, pues imagínense para el norte, un poquito más frío en algunos puntos, pero ahí son las, por ejemplo, que vamos a estar a 10, 12, 14 grados, depende la altitud, y depende hacia qué tanto al oeste estés, más al oeste va a estar mucho más frío, ya yéndonos para Chihuahua, Durango, toda esa zona, pues van a estar un grado, y hay puntos también de Baja California, que van a tener temperaturas de un solo dígito, como pueden observar, allá para Tijuana, probablemente estén también a eso de los 5 o 6 grados, parte de lo que está pasando en esta zona, vamos a ver hacia San Diego también, toda esta zona, pues con bastante frío, ¿no? no helado tampoco, pero sí está, pues es frío, ¿no? una tormenta, pues imagínense, ¿no? un poco raro, tormenta ya en primavera, ¿no? una tormenta invernal en plena primavera, ya el 25 de marzo, fíjense, bueno, de entrada no se espera mucha lluvia, pero sí que va a traer posibilidades de chubascos, fuertes en Sonora, Chihuahua, sobre todo, y Durango y Sinaloa, también posibilidades de algo de chubascos, ¿verdad? posible caída de agua nieve, en algunas zonas de la sierra, sobre todo, de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, también durante la mañana en Baja California, ¿no? el día de hoy, y bueno, los vientos más fuertes van a estar a 110 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, aunque ya vimos que el viento se extendió bastante, hacia el norte, hacia Estados Unidos, vemos, pues que de ahí es donde viene el frente, ¿no? y allá, y bueno, toda la parte oeste y central, tiene temperaturas congelantes, o sea, bastante frío todavía, en algunos puntos marca las temperaturas de hasta menos 7 grados centígrados, y sigue la posibilidad de nevadas en todo el oeste, ¿verdad? todavía, pues está, este asunto, ¿no? que ya habíamos comentado recientemente, hay alerta en 10 estados, precisamente por esto, ¿no? por las tormentas, sobre todo estados hacia el oeste, de Estados Unidos Centrales y Oeste, es donde tienen más posibilidades, aunque también algunos estados más hacia el este, como Nueva York, ¿no? en New Hampshire y Maine, toda esta zona, pues tienen posibilidades también de nevadas, bueno, pues ya está el tema, ¿no? Interesante lo que pasa en el tema del clima, y por cierto, chéquense, chéquense ahorita las temperaturas que se están dando, esto para la parte central de América, desde Mérida, ¿no? para el día de mañana, 40 grados en Mérida, también para Belice, Honduras, o sea, vamos, es buena parte Centroamérica con temperaturas muy altas, así que también cuidado con eso, es la zona, pues, más caliente o de las más calientes junto con Venezuela, con y con toda esta región del sur de América, ¿no? parte Colombia, parte de lo que es Brasil, Surinam, toda esta zona, tienen temperaturas muy cercanas también a los 40 grados, hay regiones también como para Paraguay, para Argentina, que seguirá todavía con un poco de calor intenso, intenso, pero ya no tan tan intenso como lo llegó a estar en meses anteriores, eso sí, con lluvias y posibilidad de tormentas, sobre todo hacia Colombia, hacia el norte, Perú y Ecuador, que también traen por ahí mucha tormenta eléctrica, que, pues, bueno, vámonos a otros asuntos también importantes. Bueno, aseguran que este grupo, este Estado Islámico, el ISIS, está apuntando a Rusia, pero también está apuntando a Europa y también está apuntando a Irán, son, pues, parte de los objetivos que tienen. Sumo Allah Ghaffari, de 29 años y líder de la rama afgana del Estado Islámico, habría transformado este grupo en su rama más temible de toda esta red, capaz de realizar operaciones lejos de sus bases en las zonas fronterizas de Afganistán. El descubrimiento de los pasaportes tallicos de los cuatro detenidos en Moscú, sugirió un posible vínculo con el grupo de Ghaffari, que ha estado reglutando agresivamente a una zona muy empobrecida de la ex Unión Soviética y que desde ahí, pues, está intentando hacer movimientos y ataques en diferentes partes de Rusia y en, como les digo, de Irán y de otras regiones del mundo, ¿verdad? Un tema que, pues, hay que estar bien al tiro. De hecho, hace unos momentos han comentado que en esta zona han prohibido los viajes a Rusia. En Kirguistán están pidiendo a los ciudadanos que no viajen a Rusia. Kirguistán pide a sus ciudadanos que no viajen a Rusia, donde los trabajadores y visitantes migrantes de Asia Central se enfrentan a una enorme presión tras el mortal ataque de la semana pasada en Moscú, ¿no? Porque si los ven que es de allá, de Kirguistán, pues, pueden meterse en problemas. A pesar de que no tengan nada que ver con el asunto, pues, puede ser que los traten mal. Los funcionarios rusos aseguran anteriormente que 11 sospechosos, incluidos cuatro hombres, que fueron los que estuvieron atacando en el centro, serían de esa región, ¿no? Y, bueno, pues, ha habido algunas dudas al respecto, pero supuestamente son parte de la etnia tallica. Y de manera preventiva, los 11 ya fueron enviados a prisión. Están, obviamente, pues, en parte de esta investigación. Así que, pues, bueno, aquí también ya iremos comentando a ver cómo va, ¿no? Este tema. Vámonos a otro asunto interesante. Fíjense, este es el momento en que el día de hoy aplaudieron el Consejo de Seguridad en la ONU ante, pues, el pedido o la exigencia de un alto al fuego. Vamos a escuchar este momento. Bueno, un momento, obviamente, emocionante, porque, pues, es, se pusieron de acuerdo, ¿no? Para empezar. Qué difícil, ¿verdad? Después de meses se pusieron de acuerdo, dijeron, pues, hay que pedir un alto al fuego y el Consejo de Seguridad lo hace y, pues, en el momento en que se hace el anuncio oficial le tocaba la presidencia al, a, este, el embajador japonés de la ONU. Ahí estaba dando la información y en ese momento, pues, la gente no se aguantó y empezó a aplaudir, ¿verdad? Pues, bueno, vámonos a los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.